Como todos los jueves estamos acá desde el Mayorista 1, hoy les traigo las ofertas semanales. Sí, tenemos mucha variedad, así que a tomar nota para poder aprovecharlas. Fideos por 500 gramos a 13 pesos con 99. Galletitas Tarrabuzzi 14 pesos con 99. Duras no vigente por 820 gramos a 25 pesos con 99. Cerveza Schneider por 473 centímetros cúbicos a 17 pesos con 99. Gaseosa Limit por 2 litros y cuarto a 9 pesos con 90. Puré Sica por 520 gramos a 12 pesos con 99. Papel Felpita Blanco por 4 unidades a 18 pesos con 99. Cebolla por kilo a 16 pesos con 99. Asadito de cerdo por kilo a 89 pesos con 99. Chuletitas de cerdo por kilo a 89 pesos con 99. Y bondiola de cerdo por kilo a 134 pesos con 99. Así que bueno, mucha cantidad de ofertas, mucha variedad, buenos precios como siempre. Los invito a todos a que pasen por el Mayorista 1 de lunes a sábado. Los esperamos para que puedan aprovechar. Gracias. Gracias. Gracias.